Guadalajara, Jalisco, el Universal. Guión familiares de Guillermo Padilla Alfaro, un joven de 33 años desaparecido desde el 21 de agosto en la colonia Oblatos de esta ciudad, acusaron elementos de la policía tapatía de haberselo llevado y exigen que lo regresen con vida. Crisanto Padilla Yáñez, padre del joven, recordó que esa noche su hijo estaba en la esquina de las calles Hacienda del Centro y Hacienda La Primavera tomando cunado escucharon un tiroteo cerca. Hay alrededor de ocho testigos que nos dicen que a mi hijo primero lo subieron a una camioneta y después lo bajaron para llevárselo en charger de la policía de Guadalajara, señaló.